Oigan, les quiero decir algo muy importante. Hoy es el día del productor de radio y televisión. Este día quiero mandar felicitar a nuestro productor de radio, Oscar, porque hoy cumple años. Oscar, bueno, es una personita muy inquieta, es el que medita los programas para pasarlos la repetición sábados y domingos en Radio Fórmula 790M. Es nuestro productor de audios también, que eso es muy importante. Y felicidades, de veras, felicidades, Oscar. Gracias por toda tu amistad, gracias por todo tu apoyo. Que cumplas muchos años más, Oscar. ¡Felicidades! Y a todos los productores de radio o de televisión también los mandamos saludar. Mil, pero mil felicidades.